La Escuela de Kinesiología te ofrece diversos espacios para el desarrollo de las actividades académicas, permitiéndote un proceso de enseñanza-aprendizaje diverso, con un enfoque biopsicosocial, promoviendo la interdisciplinariedad. Tendrás una fuerte base en ciencias del movimiento como una herramienta fundamental para el quehacer kinesiológico y en la funcionalidad como un objetivo indispensable para la participación social. Utilizarás estrategias de enseñanza-aprendizaje activas, como la simulación, que te brindan habilidades para estar mejor preparado y preparada para el mundo laboral. Contamos con espacios de trabajo en contexto real que fortalecerán tu desempeño en las diversas áreas de la kinesiología.